¡Hey yo! What up on mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué estoy feliz? Bueno, a mi canal, al tuyo, al de Fer que está aquí presente, al de todo el mundo Porque viene Lali al canal, pero vamos a reaccionar a disciplina Lavador ya reacciona a disciplina Pero es que hoy está, de invitado especialismo, Fer conmigo, ¿vale? Mi amigo argentino, Chad, que nunca ha escuchado a Lali Y qué mejor manera que hacerlo con disciplina, ¿qué te parece Fer? A ver, he escuchado a Lali, pero no te sé decir ni una canción Sí, pero que no eres usuario recurrente de Lali, ¿me entiendes? Estoy hypeado, chicos, un argentino viene a mi casa Londres a reaccionar a Lali O sea, es épico esto, ¿vale, Chad? Así que dicho esto, yo me callo ya y vamos a reaccionar a la reina, ¿vale, Chad? Vamos a ver, tengo ganas de darle a la reacción, tengo ganas Igual si no reaccionamos bien, luego la gente se nos echa en contra, cuidado No, no, el fandom de la reina me quiere mucho y yo los quiero mucho Si reaccionan mal, te echo de mi casa, ¿me entiendes? Si dices algo malo de Lali, hoy ya no duermes aquí Es que, vale, un segundo y ya el sonido me parece una brutalidad Atención, firme De rodillas pidiéndome una lección Te voy a levantar la temperatura ahí El termo, no, los videoclips de Lali están muy guapos O sea, se lo oscurra mucho, la verdad Sí, sí, qué bien que se oye, ¿eh? Ya, claro, se nota, pero es que la reacción de antes era del 98, ¿me entiendes? Es el audio, o sea, no sé ni cómo había audio, la verdad Sabes que dominarte es mi motivación Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Canción pura, dura de discoteca es esta, ¿eh? Sí, es muy discotequera Esta es para discoteca, ¿no? Es muy discoteca O sea, no te la puedes escuchar antes de irte a dormir porque te despierta No, 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 te despierta Te despierta O sea, teníamos que ir a reaccionar a algún cumbiote así Que digabas, pero es que un cumbiote te anima también Sí, sí Un cumbiote también te anima Esto es para Salir y gozar Tomarte un chupito Y adelante Sí, esta canción es muy En plan Te entra mucho en la cabeza, ¿sabes? Te entra mucho Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz de ejemplar Va a romper ahora Es que, es que Para mí disciplina es un temazo, Fer, tío O sea, puedo decir que soy fan del Ali a día de hoy Lo puedo decir abiertamente, chat No tanto como fan porque no soy O sea, no soy fan porque no me sé en sus canciones Pero gozo mucho disfrutando del Ali, tío Lo hace muy bien Lo hace muy bien ¿Qué te parece? Primero 50 segundos A mí me ha gustado mucho Te amo la voz que tiene el Ali, es increíble A ver Tiene buena voz Tiene, para mí, potencial para ser artista internacional Internacional Sí, sí, literal, literal A ver, no, internacional Que no se oiga solo también en España Exacto, no, en todo el mundo Sí, sí Estados Unidos Sí, sí Todo el mundo Todo el mundo, chat No tiene nada que envidiar a nadie Muy buena, Lali Disciplina Ah, sí No me acordaba de esta parada en el video, tío Disciplina Este es muy discoteca, ¿no? Sí, sí Disciplina Yo siempre lo digo en las reacciones Yo bailo mal Yo no sé bailar O sea, yo bailo muy mal Pero esto me incita a bailar, ¿sabes? Y bailo mal Si me ponen esto en una discoteca, estaría haciendo ridículo Esta sería, no sé cuándo, en qué año la sacó esta canción Esto fue este año, ¿no? Fue este año, pues... Sí, 2022 Esta canción es obligatoria en discoteca, en toda... en todos los sitios donde se hable... ¿En Argentina? ¿En Argentina esto? Obligatoria En Argentina esto lo pondrán seguro Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien la canción O sea, que te puedo decir... Floresta Es buena zona, eso Bueno, a ver... Está bien Sí ¿Cómo? ¿Floresta? Floresta Floresta Donde había discotecas para niños de... menores de 14 años Vale O sea, no... Que estábamos ahí hasta la una de las mañanas hasta que nuestros padres nos venían a recoger Igual Lali lo sabe Puede ser, porque ya está Lali en Floresta Sabes, claro Sí, puede ser Yo iba a una que se... que estaba... mira, iba a una que estaba al lado de la comisaría 33, me recuerdo Hay una comisaría que se llama la comisaría 33 Bueno, a ver, todas las comisarías llevan un número ahí Ah, ok, vale Entonces está la 22, la 33, bueno, creo que si la 33 está en Floresta, pues ahí iba yo Pues... God Es que... uf, entiendo Mira, dice en el chat de Twitch Lava siempre dice, no hagáis spoilers Also, Lava Doma Fer Acá explota Acá esto, acá aquello O sea, es que con Lali no me puedo contener a hacer... no hacer un spoiler, ¿me entendéis? Disciplina 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 Canta muy bien Lali, tío Sí, sí Canta demasiado bien esta mujer Sí, sí A mí me lleva loco Muy entonado Lali me tiene loco, bro La verdad Sí, sí Bien, supporter Tiene la voz para... para romper, ¿eh? Para romper Bueno, es que yo creo que Lali ya mundialmente es conocida, yo creo Sí, sí O sea, es diva Lali es diva Esto siempre me recordó a Miley Cyrus esta escena, la de Breaking Ball ¿Te acuerdas? Eh, ahora que lo dices Me recordó un poco cuando lo reaccioné por primera edad, dije, me mola Ahora rompe otra vez Qué guapa es, eh Lali es muy guapa Sí, es preciosa Lali es preciosa Eso es cierto Ahora rompe otra vez Te sube Es que te dan ganas de irte de fiesta Es fuerte escuchar de esto Y dices, yo me voy de fiesta ahora mismo Que no tenemos que ir a dormir después de esto O sea, no habrá nada en un sitio en Londres donde irse de fiesta escuchando a Lali Lali doy fe que yo la escuché en Londres de fiesta Sí, sí En discoteca para latinos, barrios españoles la han puesto En España también se oye, ¿eh? Seguro No, no, en España hay buen fandom de Lali Es una locura Es una locura lo de Lali, tío Anímate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pide un bar Lo paro aquí Para crear hype Porque ahora rompe otra vez Spoiler otra vez Te estoy jodiendo la canción Así no hay sorpresa, tío Te estoy jodiendo la canción Imaginaos ver esto en directo en Madrid Sería épico ¿Esta parte es de Pogo, entonces? En plan, esto es de perreo intenso De perrear hasta el suelo Disciplina Disciplina Al piso Disciplina Y baila que flipas Disciplina Yo tengo que hacer esos movimientos Y me he roto la cadera cinco veces ¿Me entiendes? Súper completa la tía No, 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 flipas Y esa actriz Que yo esto no lo sabía Bueno, tú te has visto Sky Rojo, ¿no? Yo no me he visto las dos temporadas de Sky Rojo Las dos o tres temporadas de Sky Rojo No sé, yo no he visto la serie No he visto la serie La he visto toda, sí Toda de un golpe este verano God Ponerme en los comentarios si crees que debería haber Sky Rojo Chat, comentar ahí abajo Sí, sí Disciplina 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 No, una locura Una locura lo de Lali Una locura lo de Lali No sé qué te ha parecido Lali Me ha encantado Primera review ¿Vas a volver a escucharte un tema de Lali? Sí, seguro 100% Eso es lo que quería escuchar Pues mañana por la mañana te voy a despertar con Lali ¿Sí? En el piso Voy a poner Lali a los altavoces a ti Pues hay discoteca por la mañana Ahí en la habitación Bailamos Disciplina Hasta aquí la reacción chicos Espero que os haya gustado Si es así dejad un like Y una suscripción para apoyar el canal De verdad que no sabéis el apoyo que me dais Nos vemos en un próximo vídeo Yo soy el Valenciano Que va en la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Fer, gracias por venir Gracias por reaccionar a la reina de Argentina Qué guapa es Y qué bien que me encanta Bien Le podemos dar la corona de reina argentina ¿Tú como argentino se lo das? Yo creo que sí Vale, perfecto Me sobra, me basta Nos vemos en un próximo vídeo Chao Os quiero, chao